Esta mañana en conferencia de prensa, autoridades de Cotopaxi presentaron los resultados sobre el 1 de mayo, que se trasladó hacia el viernes 3 de mayo a disposición a nivel nacional. En Cotopaxi, en lo que respecta a los operativos de la policía, los resultados son los siguientes. Debemos indicar que la Policía Nacional contó con 742 efectivos policiales, los cuales estuvieron desplegados en toda la provincia, sin descuidar el ámbito preventivo, es decir, es personal aparte del personal que realiza el patrullaje normal, y los mismos que desplegaron, 248 operativos en territorio, revisando a 1.368 vehículos, 353 motos y un total de 1.844 personas. Y en la productividad, nosotros tenemos 13 personas detenidas por diferentes causas, principalmente por escándalo en la vía, por boletas de apremio, por agresiones y tres detenidos por delitos del control o el cuadro de mando integral. 11 personas por conducir en estado de embriaguez, es decir, los operativos de tránsito, en los cantones que son de nuestra competencia, realizar este control. De igual manera, se han procedido a retener 17 vehículos, 12 motocicletas, de igual manera productividad, dos motocicletas recuperadas, las cuales se encontraban reportadas como robadas, dos vehículos reportados como robados, 11 armas blancas incautadas, un arma de fuego en el sector Cajón, Veracruz, 10 accidentes de tránsito y 25 retiros depolarizados. Se reportaron cuatro personas fallecidas por diferentes causas. Tenemos un fallecido por suicidio y tres personas fallecidas por otras causas, tres por causas naturales. Además, el jefe de la policía detalló 10 accidentes de tránsitos ocurridos en la provincia. Tenemos primero, indicarles del día 3 de mayo un accidente, el 4 de mayo 3, el 5 de mayo 1, el 6 de mayo 5, total 10 accidentes. Todos los accidentes que se suscitaron fueron únicamente con daños materiales, no fueron accidentes de consideración y donde principalmente se suscitaron por la inobservancia de los conductores al estar al frente de un automotor. Producto de ello, como indicaba, hay seis heridos, seis heridos que no fueron de gravedad y inmediatamente fueron atendidos por el Ministerio de Salud y fueron dados del alta. Arrolio finalizó indicando que como policía han prestado su contingente en ordenar espacios públicos en coordinación con la comisaría y otras entidades de control. En el objetivo comunitario se han activado 13 botones de seguridad, 13 botones, un traslado de valores y se han visitado 289 locales comerciales para evitar los robos principalmente en horas de la noche y madrugada. De igual manera, en los operativos realizados con distintas autoridades, con comisaría e intendencia, se han retirado a 1.689 libadores en el espacio público y en cuanto a los auxilios realizados por toda la ciudadanía al ECU 911, tenemos 475 auxilios prestados durante estos tres días de feriado. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.